Vamos a hallar el área sombreada. Entonces, ¿cómo vamos a hallar el área sombreada? Yo voy a utilizar en este momento esta herramienta. Voy a agarrar y voy a establecer un círculo. Entonces, ahora que ya tengo el círculo ahí, voy a marcar el punto centro del círculo. Entonces, ya que tengo el punto centro, ahora sí, a mí ya no me interesa. Entonces, ahora vamos a utilizar otra herramienta, el PED. Vamos a utilizar ahora otra herramienta para construir un cuadrado. Un momentito, vamos a tratar de desplazar este círculo un poquito más arriba y así poder construir un cuadrado. Ah, correcto, gracias. Entonces dijimos que el punto se fue. El punto no subió, ¿no? Vamos a establecer ahí. Entonces dijimos que vamos a establecer un cuadrado sobre el punto centro. Ese cuadrado tiene su cuadrado, ¿exacto? Sí, parece que dio. Ahora sí. Entonces, ahora que tenemos el cuadrado, nosotros vamos a agarrar y vamos a sombrear un área. Exclusivamente le vamos a dar color a un área. Voy a tomar un marcador con el mismo color, pero le voy a dar más textura acá para que, ey, esa no era la que yo quería. Corrico ahí. Estamos hablando que este voy a pintar acá. No, pero yo no lo quiero de ese color. Yo lo quiero cambiar de color. Le voy a dar un color distinto porque se sepa que ese es el color que yo estoy queriendo pintar. Le voy a ampliar el punto para que de esa manera sea el más grande, ¿no? Bueno, espero no salirme. Un poquito que se salió. Vamos a tratar de no salirse y darle la idea del área sombreada. Entonces, ya tenemos el área sombreada. Ahora, esa área sombreada, pero tenemos que tener algunas medidas. Vamos a establecer medidas. Entonces, este lado del rectángulo, ahora está muy gruesa la línea. Entonces, el lado del rectángulo, vamos a bajarle el punto de nuevo. Entonces, va a ser 12 centímetros. Este otro lado también va a ser 12 centímetros. La pregunta es, yo quiero saber el área sombreada. ¿Cuánto mide? Entonces, quisiera, por favor, que lo desarrolle su cuaderno en este momento. ¿Qué necesitamos, entonces, para hallar el área sombreada? Necesitamos conocer qué cosa. El área del círculo y del cuadrado. El área del círculo y el área del cuadrado. Alguien que me conozca, entonces, la fórmula del área del círculo. Muy bien, ya veo que hay varias manos. Muy bien, vea usted. Áñeme, entonces, áñeme la fórmula del área del círculo. Entonces, grafíqueme un círculo, eso. Supongamos el círculo, él dibujó un círculo, eso. ¿Con qué fórmula vamos a trabajar? Ah, con el qué. Dilo, ¿con qué fórmula? ¿Qué está haciendo ahí? ¿Qué puso ahí? ¿Qué es lo que está haciendo ahí? Sigas. ¿Qué es lo que está colocando ahí? El diámetro. El diámetro. Muy bien. Entonces, usted va a establecer la fórmula del área del círculo por el diámetro. Colóquenle la fórmula. Escriba la fórmula. Escriba la fórmula. Ahora sí. Pi. Por diámetro. Diámetro. Entre dos. Al cuadrado. Al cuadrado. ¿Está bien? ¿Correcto? Muy bien. Entonces, ahora sí. Ya tenemos el área del círculo por pi, por diámetro entre dos al cuadrado. Ahora, yo necesito el área del cuadrado también. Muy bien. ¿Nos interesa saber el área del cuadrado? Sí. Muy bien. Entonces, necesito un voluntario. Ahora que sea una niña. Muy bien. ¿Pero qué? ¿Por acá no saben ustedes? ¿Ah, no quieren ser voluntarios? Está bien. Ven ustedes. Levanto primero la mano. Muy bien. Hágame el área del cuadrado, por favor. A ver, coloque el símbolo del cuadrado. Eso. ¿Y cuál es la fórmula del área del cuadrado? Ah, pero se borró todo. Entonces, trafique. Trate de escribir bonita letra o grande. Ya. Entonces, un cuadrado. Entonces, usted agarre y escriba la fórmula del área del cuadrado. ¿Qué significa B? BASE por altura es igual a área o LADO al cuadrado es igual a A. ¿Está bien eso? Sí. Muy bien. Entonces, ahora que ya tenemos la dos fórmulas, dijimos que nosotros tenemos que despejar. ¿Usted qué haríamos en este caso? ¿Cómo resolveríamos el problema? ¿Quién quiere resolverlo? ¿A la otra? ¿Uno solo? ¿No hay otro voluntario? ¿Un voluntario más? ¿O no hay otro voluntario? Porque acá... ¡Ven y ven! ¡Ven y ven! ¡Ven y ven! ¡Ven acá! ¡Ven y ven! ¡Tome su tiza y resuelve el problema! ¿Qué haría usted? Eh... Para el cuadrado. ¿Qué? El área sombreada. ¿Qué aplicarías? El área sombreada. Primero aplicaría esta fórmula. ¿Esa fórmula? Entonces, ¿cómo aplicarías? ¿A cuál? Entonces, ¿cuál es el diámetro de ese círculo? De esta área sombreada. 12. 12. Háganme la fórmula primeramente. ¿Y tú cómo sabes? ¿Cómo lo hago? Moral. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Entonces, resuélvame. Ahí en el área sombrada. Primero tenemos que reemplazar pi, que es 3.14, entonces, por diámetro, que es 12, entre 2, al cuadrado. Entonces, 12, entre 2, es 6, y 6, elevado al cuadrado, es 36. Esto se multiplica por pi. Correcto. ¿Alguien tiene la respuesta a eso o usted tiene la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? Bueno, ya que tenemos dudas, este vamos a hacerlo con la computadora. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Para qué es la calculadora? 226.8. 226.8. ¿Tenemos la calculadora? Entonces, 3. Ahí va un punto.